¡Qué hay, YouTube! ¿Cómo estamos? Este CaptageMu. Bienvenidos a mi canal para otro vídeo. Tengo algo interesante esta vez. Quiero ir aquí, a la meseta de Koholint, playa de Torombo. Vamos a ver qué encontramos aquí. Déjame transportarme acá. Es que aquí es lo más cerca. Para entonces... saltar desde allí. Y ok, ya estamos aquí. Y bueno, hacía tiempo que no hacía nada para el canal. Después que pasé el juego, hace como un mes atrás, y les dejé a ustedes lo que sería el final del juego, ¿no? Los créditos. Pues sí he estado jugando yo, como tal. Pero es que lo más que he estado haciendo es... escribiendo. Para una serie de vídeos que estoy haciendo de teorías, ¿no? Para colocar a Breath of the Wild en... Mira, vamos para allá. Para colocar a Breath of the Wild en la... En una línea u otra, ¿no? Y yo no sé cuándo voy a publicar esto, porque... Tengo todo el contenido en fila. A lo mejor lo publique después de que ya terminé de subir la serie de cronología. O lo suba antes. No sé cuándo edite este vídeo, pero... Que lo que veo yo sé de este juego, bueno, no lo supero todavía. Pero sí, en teoría he estado escribiendo y haciendo mucho contenido. Y editando muchos vídeos. Y haciendo, ¿no? Investigación y leyendo sobre Zelda. O jugando otros juegos de Zelda, ¿no? Para estar más seguro de lo que voy a hablar, ¿no? Porque no quiero decir porquerías o... O decir cosas que estén mal. Y por eso es que no he subido más vídeos de Let's Play de Breath of the Wild. Pero sí pienso subir unos cuantos más, ¿no? A modo de, pues, buscar más santuarios. Explorar cosas que nos faltan. Mira, ya estamos llegando aquí. Déjame. Aquí tengo algo para... El estamina. Mira, sí. Si me como esto, puedo llegar. Puedo llegar sin ahogarme. Ahogarme. Y nada, esta isla está bien interesante. Porque... Aparentemente es... Una referencia a Link's Awakening. Y la isla de Koholint. Y vamos a ver qué hay aquí. Isla Frontia. Ok. Bueno, este es que... El estilo de las palmas y todo. Se parece a las ilustraciones. Qué chulo se ve toda esta mierda. Bueno. Oh. Viajero que llegaste a la isla. Te propongo una prueba. Hasta este instante... Has confiado en numerosos utensilios creyendo que tu poder reside en ellos. Deshazte de todo. Empieza desde cero y enfréntate a la prueba que te ofrezco. Oh my god. No sé, no sé, no sé qué pensar de eso. Ofrece los orbes en los tres altares que encontrarás en la isla. Solo así consideraré superada la prueba y te devolveré tus utensilios. Oh my god. Oh my god. La prueba salvaje. Ok. Vamos a ver. Esto es definitivamente una super referencia a Link's Awakening. Es que la isla hasta se parece. No sé si ustedes se acuerdan de las ilustraciones de la isla de los juegos de Link's Awakening. Pero es que mira, incluso... No sé, hay una montaña ahí alta. Vamos a explorarlo con calmita hoy. No quiero editar demasiado porque a mí estos videos me toman mucho tiempo editarlos. Porque... Ah, verdad que no tengo nada. Porque suelen ser tan largos. Entonces como tengo mis manos llenas con todo el otro revolú que estoy editando, pues no sé. No sé si quiera perder mucho tiempo en la edición. Así que probablemente sea largo. Mira un cofre, vamos para allá. Yo cogí una ramita, ¿verdad? Porque por lo menos tengo algo con que defenderme. Ah, por lo menos no me quitaron esto, la parabela. Vamos a ver cómo hago. Yo estoy haciéndolo de esta forma porque yo no sé si también me quitaron... Eh... Mi tableta Sheikah, no estoy seguro. Ah, no, mira, la tengo ahí. Bueno, ya que carajo, ya. Ya vamos a hacerlo de esta forma, a ver si se puede. Qué imbécil me siento. Ay, qué difícil. ¡No! No puede ser. Yo sé que se puede, yo sé que se puede. Jejejejeje. Ok. Y abrir. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! La manera más estúpida y menos convencional posible. Porque podía haberlo hecho con el hielo. Y hacer una especie de plataforma de hielo en el agua y ya estaba, ¿no? O sea, pero así soy a veces, medio estúpido. Bueno, vamos a seguir. A ver qué es lo que hay por aquí. Bueno, de verdad que me encantó. El juego me encanta todo, de verdad. Plátano bélico. Es como que ya acabé la historia, pero no se acaba el juego. Mira, ¿ya hay algo para explorar? Oh, shit. No, no, no. Déjame... ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Mira, tengo un hacha. Nice. Oh, shit. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! Ok. Tengo un hacha. Ya no estoy tan mal. Déjame... Equipármela. Ok. Bueno, no paro de fantasear con la idea de que, en realidad, esta es la isla del juego de Link's Awakening. O lo que queda de ella, ¿no? Este... Me pongo a hacer unas ideas bien locas. Como que pudo haber el sueño de... Del pez del viento... Haberse manifestado de esta forma. Mira, ahí hay un... Vamos para acá. ¡Ah! Si a la madre de los putos octoros, carajo. Bueno. ¡Toma! ¡Ja, ja! Ok. Se cagaron en su madre esto. ¡Me joda! Bueno, como iba diciendo, pudo el sueño del pez del viento haberse manifestado físicamente en el mundo real. No sé, es que es un viaje cabrón, de verdad. Porque era un sueño. Se supone que esta isla técnicamente no esté aquí y no se llama igual. Y puede ser eso, nada. Puede ser simplemente un easter egg, pero... No sé, no sé, no sé. O sea, yo no sé para cuándo publicaré esto, pero... Imagino que lo publicaré después que termine la serie. Así que ya puedo ir diciendo que... Yo opino que este juego está en la isla del héroe. Pero claro, necesito hacer mucha más investigación. Porque es que la isla es que es igual. O sea, la forma... Ese pedazo gris que tuve alrededor, que es básicamente la orilla... Así mismo se ve en... En la ilustración. Es una cosa brutal. ¡S***! Ok. Bueno, déjame ver... Que este cabrón sete a mí no me... No se... No se entere que estoy por aquí. Yo creo que yo vi un lugar para ponerlo cerca del principio. Ok. F***, f***, f***. Déjame coger este cofre que se ve aquí. Que son cosas que a veces... Si uno está pendiente... Uno no las coge, de verdad. Uh, nice. Escudo de soldado. Y ya pegaron a joder los putos Octorok. Vámonos. Vámonos. Ah, diatra. Tremenda tormenta. A veces pienso que Hyrule queda cerca de Puerto Rico o algo así. Que es que así mismo es Puerto Rico. De momento está soleado. Me cago en todo. Y de momento pega a llover. De momento está soleado. De momento pega a llover. Y así. Así estamos todo el tiempo. Y este me vio. Bueno. Qué mal. Ir gastando flechas en estos cabrones. Date para acá. Siempre hay un puto Octorok. Siempre. En todos lados, hermano. Hay cosas más. Es que me frustra, de verdad. Puto Octorok. No hay nada más frustrante que los Octorok en este juego. A ver si llega. Vamos a ver si llega. Vamos a ver si llega. Ahí. No llego. Aquí obligado tengo que utilizar el... ¿Cómo es el...? ¿Cómo se llama? Crionis. Ahí. Ok. Tengo que tener una jugabilidad preciosa. Bueno. Ya salimos de la primera bola. La primera pelota. Ya he puesto... Ah, ok. Ya no tengo flecha. Ja. Ja. Vamos a ver si puedo sorprenderlo. Pues pienso cubrir unas cuantas cositas más sobre el juego, ¿verdad? Antes de acabar mi contenido de él, ¿no? Porque es que hay tanto... O sea, es que es tan bueno el juego. Y yo como que no quiero parar de jugarlo. Entonces... Pero pienso... No sé cuál es el escudo, ¿verdad? Porque... Algo es algo, ¿no? Ya que no tengo tanta cosa. Tengo ganas de hacer... Seguir haciendo cosas, ¿no? Como por ejemplo... Hacer unos cuantos más santuarios. Oh, 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 oh. Pérate, pérate, pérate. Hacer unos cuantos más santuarios Quizás este hacer el último Cuando ya al fin los tenga casi todos los santuarios Hechos, ir a hacer el último Hacer un video sobre él y ver Lo que nos da Al final Lo que eso nos desbloquea Siempre, siempre Vamos a subir por acá arriba Ahora quiero agradecerle a todos aquellos Que siempre están viendo mis videos Especialmente los lesplays Que son lo que menos se ve Son los dos o tres pelagatos que ven mis lesplays De verdad que se los agradezco un montón ¿Cómo hago esto? Me van a ver ¿Y eso no es cool? Esto se me va a hacer muy difícil Porque esas cosas eléctricas Aquí todo lo que es electricidad Quita un montón Vamos a ver Mira, se durmieron Déjame ver si puedo hacer algo Es que esto me va a salir mal Es que ya lo veo venir Es que me va a salir Ya esta cosa me vio Ya esta cosa me vio Ya me vio Mira Ay, me vieron los otros Diablo, no le quito nada Oh my god Ya, se puso Oh, ok Ok Me van a dar duro Ah, no tengo la ira turbosa Ay, cabrón Ay, esto Ay, 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 ay Ay, ay Espérate Estoy como retardado hoy Toma Dios mío, santo padre Cuidame Cuidame Tan fácil que me hubiese desecho de ellos Ya hace tiempo Cabrón Cabrón ¿Qué hijo de puta? No No, 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 no Y sin la ira turbosa No puedo hacer Mucho Ay, ay, ay No 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 Cómete el melón Cómete Coco Cómete la manzana Y ya Me lo comí todo Ay, esto no va a salir bien Es que no tengo la ira turbosa Coño La tensión La tensión La tensión es real aquí Mira cabrones Basta ya Ya basta Coño No Cabrón Cabrón Voy a morir Cabrón Voy a morir Eso no se come Ay, corre Ok 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 Me perdieron de vista No sé Déjame ver si puedo Hacer algo Con esta Ok Es que me gusta Tengo que ganarle A estos cabrones Por lo menos No quedan tantos Como antes Toma Hijo de puta Eso es lo que obtienes Es lo que obtienes Dejame ver si puedo Deshacerme de este Filete Filete asado Filete asado Nada de eso Me curó Lo que yo creía Que me iba a curar De verdad Un filete asado Coño Y lo grande Que se veía Era como que Para que Me curara más De lo que originalmente Me curó Bueno Vamos a ver Si logro Hacer esto Es que el viento También No me está ayudando Está a mi favor Ahí está Cabrón La próxima vez Vaya a tirarle palos A su abuela Ok Vamos a continuar Con el reto Ay coño No puede ser Ay cabrón Ok Eso estuvo cool Estuvo bufeadito Pensé que nos iba a romper Pero se rompió No me digas Que esto es para yo Tirarle al cabrón Desde aquí Porque eso estaría cabrón Déjame ver Podré tirarle Eso es lo que quiero saber Si hay que hacer Con su Mira Y aquel no se levantó Pero si yo me le acerco El cabrón Y le respiro Que se yo Cerca del pie Por ejemplo Se da cuenta Y se despierta Pero con esta mierda No se despertó Déjame ver Si por lo menos Puedo hacerlo Rodar Sin que se explote Vamos a ver Ok Cabrón Tiene un Tiene un sueño Más profundo Que el mío El cabrón Ya puedes Arrasar a tus enemigos Con la ira De Urbosa A ver A ver A ver A ver A ver Toma No me ve No me ve Es que el tiene Es que el tiene la cabrona bola Por eso es que tengo que matarlo Que mal Que mal Oh no tengo flecha Oh 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 shit Oye estos retos Me gusta Me gusta el reto Toma 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 No te rompa Yo creo que con esto Se muere de una Bueno no de una Ah Ok Que la madre La cosa esa de madera Que tiene ahí Oh No te rompa Oh ¡Toma! Toma 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 Ahora es, ahora es, ahora es, ahora es, ahora es ¡Noooo! Te protegeré siempre Me salió mal todo ¡Qué cosa mala! ¡Toma! ¡El último! ¡Ahora sí! Oh yeah baby Ok, eso estuvo interesante Ahora es cuestión de llevar la bola Hacia la plataforma Y por aquí no voy a poder Me temo que voy a tener Que subir por donde subí la primera vez Sé que no estoy mirando para el frente Es que se ve todo tan lindo Que quiero, lo que quiero es mirarle el paisaje Miren esa montañita allí Esa es la montaña principal de la isla Que no parece que allí cabe un huevo De verdad que sí O sea, mirenla A ver si puedo tirarme Mírala Es que cabe un huevo allá arriba Es que lo hicieron a propósito Es que, o sea, la manera en la que está hecha De verdad que la referencia es Si no es un O sea, si es solamente un easter egg Es la madre de los easter eggs O sea ¡Ay cabrón! Puñeta, qué puto susto Cago en la madre A ver cómo hacemos esto Sin que me vean Bueno, yo no soy Solid Snake Así que esto me va a salir mal La furia de Revali está preparada cuando la necesites Cabrón, Revali Cabrón Qué puto susto, mano Ok Vamos a ver qué hago Si no meto la pata Vamos a ver si puedo tratar de hacer esto Sin que me vea Ya, ya la cagué Ya la cagué Bueno Así son las cosas en vivo Y no tengo No tengo la ira durmosa Cabrón Toma 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 Que más de sal No me canso De verdad No, no me canso Es que no No me canso ¿Existe alguien que se pueda alcanzar este juego? Si esa persona existe Tiene muy malos gustos De verdad Muy malos gustos por el gaming Supone que meta esa bolita allí Pero Chico, está solito Oh No tengo nada ¿Qué yo hago? Vamos a ver Coño Dale Voy a coger unas cuantas flechas Porque no tengo flechas Si las Con el escudo de madera Pues ya las tengo ¿No? Uno de los truquitos del juego Aquí me voy a quedar un rato O sea A lo mejor que Tenga que cortar esto Toma Ok Ok Es que donde quiera Hay una puta oveja metida Cabro Lo que sea eso Cabrón se suicida Ah no Mira Pensé que se había suicidado El cabro Cabro Bueno Vamos a hacer esto Si no me equivoco Esta ya es la última La última bola Ok Me encanta hacer esa mierda Vamos a buscar la bola La bola Es que cabe un huevo ahí Es que yo lo sigo diciendo Voy a hablar de eso En el último video De verdad que voy a hablar de eso En el último video A lo mejor ya esté publicado Para cuando yo suba este Pero No sé Algunos de ustedes sabrán Qué lindo ese sonido Has demostrado tu valor Y tu destreza Al superar la prueba Cumpliré con mi palabra Y te devolveré Tus utensilios Es que La palabra utensilios No sé por qué Me suena como a Tenedores Y cucharas Y cuchillos Adelante Accede al santuario Yo hubiese utilizado Otra palabra De verdad No utensilios La prueba salvaje Completada Qué lindo Se ve todo Qué lindo Se ve todo Vamos a subir La montaña Y tocar La balada Del pez Del viento Para despertarlo Y pelear Contra las pesadillas Ah no Que eso no Estoy en otro juego Santuario de Sarchi Cabrón Cabrón Toma De dónde salió Esa mierda Mano Estos animales Hasta escalan Montañas Y todo Una cosa cabrona De verdad ¿Qué más hay aquí? Ya mismo voy para allá Obligado Obligado Voy para allá Obligado Yo creo que este Ya es el El final Del mapa Mano Estamos ya Al extremo Del mapa Me pregunto Qué pasaría Si yo intento Llegar allá Pero Vamos a completar La prueba Salvaje La verdad Que me encanta Esto La manera En la que ellos Hicieron esto Como que Cuatro Mazmorras gigantes Las principales Pero el resto Del juego Es como si fuese Una mazmorra En sí Porque Exploras ese mundo Y encuentras Estas mazmorritas Chiquitas Y a veces Llegar Al santuario En sí Es el acertijo O a veces Tienes que hacer Acertijos adentro Y ese tipo de cosas Pero En este caso Llegar a él Fue La prueba Que me imagino Que exacto No tengo que hacer nada Y automáticamente Llego y me dan Lo que tengo Mi nombre es Sarchi Tu presencia en este lugar Es testamento De que eres un verdadero Héroe Protección De Sarchi ¿Van a caer aquí? Rupia Dorada Nice Tu valentía Te trajo a este santuario Sin duda Me hallo Ante un verdadero héroe Por tanto Seguiré los designios De la diosa Ilia Y te entregaré Un orbe del valor Orbe del valor Nice No me canso de este juego De verdad que no me canso De este juego Una maravilla de juego Dios mío He cumplido Con mi encomienda Que la bendición De la diosa Ilia Te acompañe Donde quiera que vayas ¿Usted se acuerda De los viejitos Que a veces estaban Dentro de cuevitas Y cosas En el celda 1 Yo veo eso Y ahora yo me pongo a pensar Si aquellos eran Cheicas Así que entraban Y de momento Cuando tú entrabas Desaparecía todo Dios mío Que hermoso Se ve ese ¿Adiós? ¿Hay alguien ahí? Bueno ahorita Volveré Porque quiero ver Primero que es lo que hay Para acá Y un cofre Muy bien Nice 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 De verdad Gente Los que siguen Este Let's Play Ahora que se los agradezco Un montón Yo no soy muy bueno Para esto O sea No siempre tengo De qué hablar O sea Por eso es que Por lo general Los Let's Plays De estas De celda Eran Pues yo hacía Una introducción Y Y luego pues Como que me callaba La boca ¿No? Así que si les aburro Pues de verdad Que disculpen Me cago en todo Se me rompió El arco Vamos a pescar Fíjate Ya estoy en el final Ya estoy en el final del mapa Este es el final del mapa Míralo ahí Ya Estamos mirando Al final del mapa Tantos lugares Donde sería chévere Sentarse a pescar Y no lo puedes hacer Punto No puedes pescar En celda Pero no se igual Eso es algo que a mí Me parece increíble Y me pregunto ¿Qué serán esas montañas? A mí me gusta pensar Que en algún momento Nos van a permitir Con los DLC Explorar nuevas islas Ustedes se imaginan Lo increíble que eso sería ¡Ay! No me deja el viento Oye, Hyrule Está rodeado Por una ventolera Todo Hyrule Todo el mapa Si tú llegas Al final del mapa Hay un viento Que no te deja pasar Hacia más Es como que Poder mágico Que nos encierra Aquí adentro Anyway, a mí me gusta pensar Que a lo mejor Un DLC Pudiese Quizás A lo mejor No sé Dejarnos explorar Nuevas tierras Nuevo No sé Eso estaría bien Bien cool Como que obviamente Yo quiero un DLC Con más historia Y que le saquen el jugo A todo este mapa Que está aquí Está bien brutal Pero Pero Se imaginan que En algún momento Nintendo Decida En vez de hacer Un juego nuevo Coger todo este mapa Tan increíble Que ustedes ven aquí Y hacer Otro juego En él Y que simplemente Se lo cobren Como si fuese Una especie De DLC O algo Una expansión O sea En vez de tener que esperar 6 años Para el próximo Zelda Pues Las próximas Iteraciones De Zelda Como quien dice Pudiesen Seguir saliendo En este mismo juego Contar A modo de expansión Nuevas historias Nuevas aventuras Y aprovechar Este mundo Tan increíble Que ellos hicieron Al máximo Eso a mí me encantaría Mano Una cosa brutal Puedes contar Con el escudo De Taruk Vamos a ver Que nos ofrece Este personaje Que antes no estaba aquí Y ahora sí Lluvia y viento Sí señor Ok ¿Cómo has llegado ¿Cómo has llegado hasta aquí? Tuve que escalar Buscaba un tesoro Tuve que escalar Uf Qué difícil Cómo te gustan Los lugares elevados ¿Verdad? A mí también me gusta Se escucha mucho mejor El viento Anhelo vivir en total libertad Sin ningún tipo de restricción Libra y despreocupado Como el viento Por eso vine aquí A escuchar la voz del viento Hace que me siento Un poquito más libre ¿No te gustaría ser viento? Quiero ser viento Ni loco Creo que tú y yo Nos vamos a llevar muy bien Además eres el primer amigo iliano que hago Vaya Creo que tienes un tipo de ala muy peculiar Distinta a la que conocí hasta ahora Siendo así ¿Qué me dices Si te entreno para convertirte en viento? Ser viento El viento puede soplar calmado o con furia Pero siempre se mueve con total libertad Siempre he pensado Que no hay mejor modo de convertirse en viento Que imitando sus movimientos En el entrenamiento que he diseñado Se vuela atravesando anillos situados en el aire Intenta atravesar tantos anillos como puedas Antes de tocar el suelo Es una experiencia que jamás olvidarás ¿Quieres probarla? Por supuesto Alegra que te interese mi oferta Para poner en marcha el entrenamiento necesitará 20 rupias Espero que no te parezca muy descabellado Para nada Lo prepararé todo rápidamente Tú espérame aquí Vamos a ver qué es lo que Se está tramando este tipo Siento haberte hecho esperar Puedes empezar a volar cuando lo desees Te recomiendo que sigas esa ruta de ahí A veces es mejor tomarse la vida con mucha calma Puedes ir a donde quieras Recuerda Que vayas a donde vayas El viento siempre te recibirá con los brazos abiertos Bueno, vamos a ver ¡Ya empecé mal! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay! ¡Ay, esto es muy divertido! ¡Ah! ¡Ya la cagué! ¡Ya la cagué! ¡Ya la cagué! ¡Mierda! ¡La cagué otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La cagué! ¡No, no la cagué! ¡Ay, me van a joder! ¡Ay, me van a joder! ¡Ay, coño! ¡Qué jodienda! ¡Se acabó! ¡Bien, bien! Vuelve aquí, querido amigo Sin alas Está bufiado ese jueguito Me gusta Me parece interesante Atravesaste 12 anillos Habría jurado que tenías más potencial Quizás te falte un poco de práctica Cuantas veces entrene Mejor te saldrá Dime ¿Te ves capaz de volver a intentarlo? ¡Claro que sí! Lo preparé todo rápidamente Vamos a seguir jugando esto Espero que no les moleste Me parece divertido este jueguito No sabía que esto estaba aquí Siento haberte hecho esperar Voy a empezar a volar cuando desee Y en algún momento decides Que ya no quieres seguir volando Solo tienes que decirlo Me parece increíble Que aquí había un minijuego Y hasta que yo no descubro la isla Y no hago todo el revolú Que tengo que hacer No lo descubro Me pregunto qué me darán Porque ya aquí no hay piezas de corazón En ese tipo de cosas Ya puedes arrasar a tus enemigos Con la ira de un rosa ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos ahí! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Y la cagué! ¡La cagué porque soy un pendejo! ¡Sea la madre! Ok No está nada mal el juego, de verdad No es una cifra nada desteñable No obstante, aún te queda mucho Para llegar a hacer el viento ¿Te daré un premio de consolación? Ok Ah, coño Por lo menos me devolvió los 20 dólares Que ya había invertido 20 dólares, no 20 rupias Tienes que haberte hecho esperar Bla, bla, bla Pli, pli, pli Qué lindo se ve este juego Cuando está en el ocaso Algo me dice que Este tipo de juego va a ser Importantísimo Que lleve alimentos Que me permitan mejorar mi estamina Al momento, mano Y yo no tengo más Voy bien Voy bien Voy bastante bien Voy bien Voy bien Voy bastante bien Se acabó Es que no me va a dar Es que de verdad No me va a dar No me va a dar para nada El La estamina De verla Para intentarlo Por vez Número mil No me va a dar Llegar Ay, ves Es que de verdad Que de verdad Que me encabrona Pero coño Cogelos Ahí perdí demasiado tiempo Y estamina De verdad Que me quedó muy mal Pero esto sigue Que cosa cabrona Esto sigue Hasta allá abajo Diabla Está un poco fuerte De verdad Si escuchan una motora Por ahí Es que uno de los vecinos Prendió la motora No puedo hacer nada Al respecto Espero que no se oiga Tanto Rupia púrpura No es Vamos a intentarlo Por este otro lado A ver que es lo que nos ofrece A ver si es más difícil O no Ok Siento que estoy muy bajo No sé Me da como cosa ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde tengo que ir? ¡Ah! No es para allá Es para acá No tengo No tengo esta mina Yo creo que se murió Link ahí Ah, pues bien Vamos a ver Vamos a ver Soy un maestro Eso es lo único Que puedo decir al respecto Soy un maestro Soy La puta Hostia ¡Ay! No, no Así se juega Coño Ahora es Para allá Para allá Para allá Cógelo Para allá Oye Se quedó Interesante Pero no sé Si ese es el final Es que no sé O sea Así de momento No sé Eso es todo Lo que él te da 50 rupias No hay algo Que yo gane Haciendo esto Es que no estoy seguro Si lo estoy haciendo bien O lo que sea Es que no sé No sé No sé No sé Esto Que no se Que no sé No sé Si ¡Suscríbete al canal! 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 Si podemos encontrar algo que sea para eso específicamente Este ayuda a regenerar la existencia Vamos a ver con que lo hago Pedazo de carne o algo Que carajo what the fuck Are you serious Loco aparecieron todos ahí Eso fue raro El juego me lo respanio al momento Eso estuvo bien extraño Nunca me había pasado eso Puedo decir que es el primer glitch Si es que es un glitch en verano creo que sea un glitch Bueno Ojo Vamos a tirar los cinco ahí que se joda Vamos a ver que sale Procheta de hongo vigorizante Nice, 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 nice Vamos a seguir porque de verdad que Vale la pena cocinar esta mierda Nice Nice Que porquería Pollo entero Pollo entero Bueno ave entera porque no es un pollo No sé de verdad donde lo saqué No creo que era un pollo Vamos a tirar Lomo Lomo Se van los cinco ahí Ok Ok perfecto Algo es algo Vamos a ver Ponerle otra cosa Más carne Se joda Ah que porquería Y quiero que sea de día también Para que se vea perfecto todo Para que vean como yo voy a ganar esto En todo el esplendor posible Sé que puedo transportarme Pero voy a hacerlo De esta forma Que se joda Ay Y quedé loquito con el Con el Con el minijuego este De verdad que me gusta mucho Ok Vamos a guardar aquí Por si acaso Y Hi Ah Ok Yo no sé si todavía hay gente Mirando este video Si todavía estás viendo este video Mándame un saludo Tíramelo Dímelo en los comentarios Vamos allá Si todavía estás viendo este video Que yo creo que lleva como una hora Tú eres el mejor de verdad Eres la polla en vinagre Como dicen Perfecto Ok Vamos bien Y tengo bastante estamina todavía Aquí me dejo caer Ahí Ahora de dónde es que tengo que ir Oh Vamos acá Nice Perfecto Yo creo que lo voy a lograr Ahora me como una cosa de esta Podemos seguir Nice En verdad es como hacer trampa Pero que se joda ¿No? Lo logré Vamos a ver Vamos a ver qué me da este cabrón Si en verdad no es una cosa tan interesante Pues aquí dejo el video 26 anillos No lo puedo creer Ni siquiera entre los hornos Hay alguien que se haya convertido en uno con el viento A semejante nivel Te parece algo para conmemorar Que te haya convertido en uno con el viento Acepta esto Rupia plateada ¿Es en serio? Eso es lo que me das cabrón Eso es lo que me das No me das otra cosa Vamos a hacerlo otra vez Porque me gusta Pero vamos a hacerlo Es que ¿Ven todas las que son? Son un montón Pero vamos a hacerla de este lado esta vez Lo voy a localar esta vez Y hay una piedra para explotar después A ver si lo hago ahora No era buena idea Corre, corre por acá Muy bien Ay, a mí se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Que tenía que comerme la mierda Oh my god Me siento estúpido Wow Wow Tremendo Me quedó de show Me quedó brutal Pero como quiera me dio Lo que me dio es Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Esta vez Voy a estar pendiente Eso es lo que pasa Cuando tienes déficit de atención Es en serio Lo digo en serio Yo tengo esa mierda Me quedé es lembado Me quedé embobado Puta la mierda Puta la mierda Ay, qué, 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 qué Qué mal Qué mal, qué mal Mi gente Bueno Me salió mal Me salió mal La pendeja Vamos a intentarlo otra vez Por última vez Espero Vamos a hacer las cosas bien Es más, no voy a hablar Me voy a concentrar Se me quedó sin batería El cabrón Game Déjame buscar Déjame Esperense un momentito Yo pongo ahora No son ningún problema Yo lo pongo Eso Fácil Fácil Yo estoy buscando ¿Dónde está? ¿Dónde carajo está El puto cable? Ah, míralo 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 por aquí Ok Ahí Aquí está Y ya está Esa fue mala De Del El Wii U No fue mala mía Vamos a intentarlo otra vez La plegaria de Mífa está preparada La plegaria de Mífa está preparada Ay, mira, coño Ahora no me sale No puede ser Qué frustrante Qué puta frustración De verdad No Ah ¡Ah! ¡Ay, cabrón, casi no lo logró! ¡Mira, lo logré! ¡Mira, mira, 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 es que ya me tiene las bolas del tamaño de dos melones. Hinchada. Me cago en la mierda, tu nieta. ¡Ah! Sí, pues sí, porque sí, porque quiero, porque tengo que ganarlo, porque es que tengo que ganarlo antes de que se acabe el puto video. Bueno, los fracasos son parte del gameplay, ¿no? Concentration level full. ¡Cabrón, otra vez! ¡Cágate en tu madre, cabrón! ¡Cágate en tu madre! ¡Cágate en tu madre, oh puto! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hacerlo bien esta vez! Ay cabrón, casi casi No, 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 no No puede ser el tipo Tío, no puede ser el malo Es que no puede ser De verdad Que me tiene Me tiene un huevo hinchado Y el otro latiendo Wow ¿Será que voy a tener que terminar El cabrón video sin yo completar esta? Esto es que literalmente Lo, lo, lo No, no, puñeta No me voy a rendir Vamos allá Vamos allá Vamos allá, coño Vamos a hacer las cosas bien Como todo un pro Muy bien Muy bien Muy bien Así se hace, coño Muy bien Vamos Síguelo Eso Eso es, coño Eso es Ahí está ¿Qué falta? Vamos para acá Voy a comer la mierda A esa hora No vaya a ser Que se me olvide después Ok, perfecto Perfecto ¿Aquí? Oh, ahí De momento me asusté De momento me asusté Y Yes Yes, I did it Cabrón Más vale que me des A tu hermana O algo así Si me vas a dar una puta rupia Plateada Me voy a encabronar Me cago en la madre Me cago en la puta madre Cabrón Ay, ya se ha coger por culo Cabrón Bueno Espero que les haya gustado Este Let's Play Mi gente Me encantó la isla Koholint Y el 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 reto El santuario Y el minijuego Y además de que se ve preciosa Espero que les haya gustado El Let's Play Que les haya traído Los recuerdos Que les haya traído Sobre Link's Awakening Toma Vamos a seguirlo para acá Y yo voy a seguir jugando Breath of the Wild Solito Así que Nada Gracias por ver Y tú y yo nos vemos en la próxima Chao Chau